La mejor forma de garantizar un encuentro íntimo increíble es conociendo lo que le gusta a ellos y también diciendo lo que nos gusta a nosotras. 3. No creas que la comunicación le quita pasión al sexo, al contrario, es la forma más efectiva para alcanzar la satisfacción máxima. Puede ser que en la cama las caricias se enfoquen en mayor medida en nosotras pero eso no quiere decir que ellos no disfruten las caricias o los juegos previos al sexo. Por ello te compartimos las tres caricias que sin duda más enloquecen a un hombre en la cama. 4. No pierdas detalle. Foto, unsplash 1 expertos en sexualidad señalan que los hombres disfrutan tanto como nosotras las caricias, solo que en su caso prefieren algo menos delicado y más directo. Para lograrlo, recorre su cuerpo con tus manos, dibujando con tus dedos la forma de una S o culebra. Para lograr mayor intensidad deberás hacerlo presionando con un poco de fuerza, mientras toca sus lados más sensibles. Estos pueden ser sus brazos, sus muslos y su espalda. Al hacerlo, procura presionar un poco con tus uñas. Eso le gustará. Dos a los hombres les estimulan más las caricias fuertes y eso no es la excepción en su área más sensible. Estimula si miembro sin tener miedo a lastimarlo. Será el quien te indique qué tanto puede soportar o si le aparece agradable o demasiado brusco. A veces las mujeres tratan de no hacerlo con mucha firmeza, pero en su opinión es la mejor forma de hacerlo. Por otro lado, no solo recurras a tus manos para lograrlo. Durante la penetración puedes provocar en él una sensación de mayor placer si contraes los músculos de tu vagina. Para lograrlo puedes practicar los ejercicios de Kegel. Leer más. Él solo quiere sexo contigo si tiene alguno de estos comportamientos. Tres. Durante los momentos de mayor excitación el cuerpo es más resistente al dolor. De ahí que se experimente una urgencia de apretar, morder o incluso hasta de golpear. Aunque claro, no debe excederse. Por esto, una de las cosas que más excita a un hombre cuando está en la cama. El uso de esa fuerza, no queremos decir agresividad porque se puede malinterpretar. Simplemente se trata de ser más directa y fuerte con las caricias que le entregas. La forma perfecta de hacer esto es a través de mordiscos, en los labios, las orejas a el cuello. E con acento agudo TC ya que estas áreas son muy erógenas. El efecto que tendrá en él será inmediato y definitivo. Vida íntima. Sexualidad femenina. Caricias para ellos. Erotismo. Consejos de sexualidad. Vida íntima. Vida íntima. Vida íntima. Vida íntima. Vida íntima. Vida íntima.